Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado allí se transfiguró en presencia de ellos sus vestiduras se volvieron resplandecientes tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlos y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Pedro dijo a Jesús maestro que bien estamos aquí hagamos tres carpas una para ti otra para Moisés y otra para Elías Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz este es mi hijo muy querido escúchenlo de pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos mientras bajaban del monte Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos ellos cumplieron esta orden pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos hoy en este segundo domingo del tiempo de Guaresma el tema esencial y fundamental es la transfiguración Aveñán de Yara entonces un transfigurado es el cambio es lo que nosotros estamos queriendo estamos caminando hacia una verdadera transfiguración la figura que cambia nuestra forma de ser que tiene que ir cambiando esta mañana ya hemos quedado el tiempo de Guaresma que significa para nosotros un proceso también tenemos que hacerlo procesualmente yo siempre suelo comparar con ese que comienza el preescolar primer grado segundo tercero para cada nivel hay entonces algo nuevo que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ponerlo como base elemental y fundamental para que podamos después seguir al siguiente y al siguiente y al siguiente escalón tenemos que hacer en un camino procesual tenemos que hacer en un camino que nos lleve a encontrarnos plenamente con un Dios que nos quiere y que nos transfigura que nos cambia aquí tenemos algunos elementos dentro de la narración que se nos pone hoy y dice que Jesús se transfiguró en presencia de ellos primera cosa hoy y lo hace frente a nosotros este aspecto tenemos que subrayarlo porque ñandero comunidad que se puede hacer el camino del cambio yo me transfiguro yo estoy aquí enfrente a ustedes ciertamente que la presencia de estos tres Santiago, Pedro y Juan son los tres que siempre le acompañan a Jesús todas partes donde Jesús se va en el momento que resucita esta niña de 12 años en el momento del huerto del Getsemaní siempre todos estos momentos más importantes de la vida de Jesús siempre Pedro, Santiago y Juan se nota que son los acabasú los tendotá de las comunidades de las primeras comunidades cristianas son experiencias vividas cercanamente con Jesús y aquí esta experiencia tan cercana vivida con Jesús se refiere a la misma transfiguración sus vestiduras se volvieron resplandecientes tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas significa para nosotros también entonces un camino donde tenemos que ir purificando nuestras intenciones purificando nuestra vida queridos hermanos es lo que Dios nos va a pedir siempre la vida cristiana es un camino de purificación de santidad desde el capítulo 3 versículo 5 el hombre que quiere ser como Dios si ustedes comen de este fruto serán como dioses ese es el verdadero sentido queridos hermanos tal vez ninguno de nosotros dijo de esa manera vivimos en situaciones muy difíciles o dificultando, dificultando nuestra familia dificultando nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos dificultando, dificultando, o sea ñandé el obstáculo algunas veces uno habla así con la gente y la gente es indepeisa pero de una forma muy general pero me doy cuenta que es dañante ese querer ser como dioses la gente quiere tomar así muy literalmente no yo nunca pensé yo ser como Dios pero sin embargo urapó de primera drogadito de primera mondajada de primera eso quiere decir que eres ser como Dios es decir vos estás haciendo lo que vos querés porque vos pensás que vos sos Dios y no estás viviendo de acuerdo a lo que el Señor te pide dentro de la dignidad de los hijos de Dios primero vos porque tenés que saber que con tus actitudes estás también destruyendo a tu propia familia a tus propios hijos a tu propia comunidad porque si no siempre seguimos en lo mismo entonces queridos hermanos cuando el Señor hoy nos está llamando aquí a la transfiguración aparecen estos dos famosos personajes Moisés dice por una parte y Elías ¿por qué? y porque aquí te muestra cómo vamos a hacer este proceso cómo vamos a hacer para cambiar justamente el camino es Moisés significa las leyes Elías es escuchar ¿verdad? el anuncio por una parte y la denuncia de los profetas la peisa ñan de yeyapono ya japonata ten a la peisa ñan de yeyapono ya jabaíñeina ¿entiendes? esa es la profecía que te va indicando el camino de acuerdo a los preceptos y los valores del Señor así es que nosotros también digamos con Pedro que lindo es encontrarnos aquí ante ti Señor porque porque entonces vamos a hacer un camino verdaderamente de santidad y de felicidad para nuestro país para nuestro pueblo para nuestra familia que así sea y así sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!